Arlex vs Cafu 30 segundos, ping pong, 3 salidas Sale Arlex Ok, Rafa Stey Quiero que me subas tu mano Ya sabes, como el gatito de la suerte Así, muy bien amiga Tú te vas a ganar otro guay Dale Dale centro, dale Es tu otro Yo te mando, suelta Ok, ok Sube tu mano, Rafa Stey Espírate, sube tu mano Y se lo damos Yo soy el que se desquicia con las rimas El único que improvisa en la movida Hoy día por venir de agrandado Te voy a dar la paliza de tu vida Y en realidad no te puedo comprender Tal vez de eso tú quieres aprender Con pretexto Eres Cafu Que boquifi Me toma un café en mi coffee table Y en realidad Yo puedo continuar Tú no lo has ganado Tienes un nombre destacado Yo el doble he sacado A mí me llega el pincho este talado Que solo está sobrevalorado Para ti estoy sobrevalorado Pero para ellos yo me encuentro en el lugar indicado Habla de sobrevalorado Este sobre lo he mandado Hacerme tricas con mi nombre Doble desbloqueado Es un logro torpe En mis hombros cargo Yo me encargo del bastardo Sin nombre Clavo el nombre Me hago cardo Esta noche te estrelló tu mundo Soy bardo El primer impacto para este insecto Paras mi trayecto Pero jamás el impacto Los golpes te relato Cada que entro en el templo Y para mí esto es un templo Te lo digo por algo Pero quieres que sigas en la pista O que te improvisa como un artista Porque yo te maltrato Tú no eres bardo Yo Goku con la doctrina egoísta Y te puedo continuar Porque en el free he destacado Con las esquinas yo te he matado Y tú no eres mi homie Hoy día yo volví Y me siento bro Y el saiyajin legendario Y qué más te puedo decir Si en realidad te tengo enfrente En realidad te explico Que a mí Yo te agarro y el micro Y ante este webox nunca me achico Por eso todos te subestiman en el compás Te encuentras atrás del rat de la bambalina Yo soy quien lancha rima Como el huracán Catrina Tú solo eres el que entra y fuerza su última rima Sin imaginar lo que suelta tu respuesta en prima En la cima te espero rapero de pacotilla Tú para mí no brillas Tus muletillas asquillas Las he hasta el rapero de menos maravillas Hasta las hace luz que tiene más muletillas Y a mí no me sale Al top no casas a morilla Al frente de mi no brillas Te pones enfrente y te pato las rodillas Ya te paras enfrente Que chucha estás hablando Pero esto es arte Se reparte En realidad no es maravilla En el mar había este crack Porque en realidad tú no puedes comprenderlo Quieres aprenderlo Pero eres un desgaste O sea no tienes arte Y ante mí eres un gil No te sientas tan importante Y voy a continuar Que ya te escucho a tu mare Le saco las rochas a tu padre Hoy día se desglose en este under Y mis prosas son demasiado grandes Más grande entonces escala cima Yo ya conozco tu freestyle Es para arriba Hoy te enseño que tú no eres nada en la movida Para tu corazón se depara Hoy gasto mi caravilla Tu freestyle sí que es muy bueno Pero tu relleno hace de que pierdas tu fuerza Esta noche tú sí piensas Entra en el trap Que voy a enseñarte con más sapiencia No se esfuerza la clavada ni el patrón cuarto Esta noche estoy harto Harto reparto Y en este hondo Te meto tan hondo Que no vas a salir Ni en doce cuartos ¿Dónde están los aplausos para ellos? Gente, muy buena batalla Ok, jurán los bastantes cobros Ok, así pa' mi Ya, dale A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Tafu Fuerte los aplausos para Arles Gracias Y ya